El sonoro, lleno con lo que el mundo, lleno que el uso es, y los marinas tan populares El trago sin teatro, por que yo conmejecer, te da el manero micro-multar El gallito Allí en Gotobal, con un sustención, de nacimiento, luego su tiempo Y en vuestro peregría, bueno sabes tú, el traje de suerte también son dos Quien no conoce el ritmo, quiero que el uso es, y los marinas tan populares El trago sin teatro, por que yo conmigo, sobrecrecer, te da el manero micro-multar Así es Es una puñita tropical aquí, porque ahora le llaman el campo de la puñal La puñal es mi cuna Estamos vivos, en vivo Saludos a todos Los invitamos a la entrevista que va a hacer Don Jorge Rodríguez aquí, con Ludivina Montenegro Aquí estamos para servirles Pero estamos fuertísimos, y con esta gran entrevista gigante diría yo Porque vamos a tener una buena entrevista Y alguien que yo quería entrevistar, valga la redundancia, hace mucho tiempo Y que sorpresota me diste cuando me hablaste Y me dijiste que era el Caneiro y Don Víctor Moreno El fundador original El fundador y el sonido, que bonito el sonido original del Caneiro Y es el grupo de los ochentas que considero yo Que fue una época muy importante Porque el grupo que salía en los ochentas Tenía que superar a los monstruos que estaban ya en la popularidad mundial Se puede decir, porque hasta en España se escuchaba Y que bueno, Ludivina, pues aquí estamos listos Vamos a esperar ya nada más que venga el camarógrafo estrella Y ciertas cosas que... Yo estoy bien nerviosa Este señor es uno de los mejores tecladistas de la época dorada, Don Jorge Es un honor aquí que me reciben en su casa de la época dorada Su casa, señor, cuando guste venir En unos minutos más Aquí desde el estudio de la época dorada de Ludivina Montenegro A sus órdenes Gracias Esta es la canción que grabaron de todos los grupos, ¿verdad? Donde anuncian todos los grupos de aquí de la cuna musical Sí, la cuna ¿Así se llama la canción? La cuna de Tropeja ¿Quién la compuso? Se las voy a poner otra vez al grupo Esta dedicada para toda la raza Con el chile de Houston Con el chile de Houston También le quiero viajar Se lo ha sabido merecer Yo hice una comida tropical Yo de bastantes grupos ven a ser Allí es donde encontré felicidad Yo siempre he pensado ya Que haya mal que ver Yo soy un poquillito de la nieve Con las ganas inmensas para hablar Por eso fui a su chulo de este O que soy una temita ropita Aquí me voy a poner una sensación De nacimiento de los Vivo de la superestrella Con los ángeles con el aire suave Y los marines con el aire suave Y los marinas la popular De nacimiento de las ganas de los En Almanes, nuestro clima Música Oye, aquí nos vamos a sentar aquí, ¿sí? ¡De gallinos! ¡Ay, no te llego el mundo! ¡Ay, sí, por qué! ¡Para que no te quede! ¡Se acarrece todo el mundo! ¡Para que no! ¡De nada más! ¡Para que no! ¡Lleva la estrella! ¡No lo sabes tú! ¡De la iglesia de también son dos! ¡Quién nos contó el ritmo! ¡Quién nos creyó! ¡Esto es el marido! 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 ¡Esto es el marido con conejo, ¿verdad?! ¡Esto es el marido! ¡Se acarrece todo el mundo! ¡Suscríbete al canal!